La Universidad Politécnica de Valencia y el grupo farmacéutico Esteve han creado una cátedra para impulsar el avance hacia una sanidad equitativa, competitiva y sostenible. La economía de la salud es una de las áreas de investigación de mayor desarrollo en los últimos años, debido al impacto en la sociedad y a su papel en la toma de decisiones de programas y políticas públicas sanitarias. Es un paso muy importante, es un paso de futuro porque la colaboración entre universidad y empresa creo que es el futuro, el futuro para la economía de la salud, el futuro para hacer sostenible el sistema sanitario y poder impulsar la investigación en estas líneas que harán que realmente podamos velar por tener y mantener el sistema sanitario actual español. La cátedra Esteve para la economía de la salud y gestión sanitaria dotada con 30.000 euros anuales permitirá el desarrollo de proyectos de investigación y de formación, así como la entrega de premios a proyectos final de grado y máster. Tenemos un proyecto de Big Data y en ese proyecto de Big Data hay la realización de un cuadro de mandos donde haya incluido modelos predictivos que es algo muy politécnico y aquí juntamos lo que es la economía, la facultad donde estamos, la administración de empresas y nuestro departamento de economía, pues con las nuevas tecnologías, la gestión informática, ingeniería biomédica, yo soy profesor también de ingeniería biomédica, tengo ahí la asignatura de gestión y bueno, pues estamos trabajando en esa línea. La cátedra tendrá su sede en INECO, el Centro de Investigación en Ingeniería Económica de la Universitat Politècnica de València. Esteve es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con una importante presencia internacional. Fundada en 1929, la investigación constituye su principal seña de identidad. En la actualidad cuenta con más de 2.600 trabajadores.